La Organización de la Vanguardia Artística y Literaria Joven del País, la Asociación Hermanos Aís, arribará a su aniversario 38 el próximo 18 de octubre. Una jornada nacional con múltiples actividades desarrollan sus miembros para honrar además el Día de la Cultura Cubana. Así se anunció en conferencia de prensa en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional del HS. Intercambios con fundadores y personalidades, conciertos, actividades de bienvenida a nuevos asociados, así como debates de temas cruciales para la organización y sus proyecciones en el Consejo Nacional, conforman el programa de los jóvenes escritores y artistas de Cuba por los 38 años del HS. Presentaciones artísticas en comunidades, en centros laborales, ahí nosotros resaltamos, por ejemplo, que va a sancionar el Consejo Nacional de la Organización los días 16, 17 y 18 de octubre, con la presencia de todos los presidentes provinciales, también de otros artistas invitados. Tendremos, por ejemplo, conciertos en Casa de las Américas el día 16, se estarán entregando los premios Maestros de Juventudes, que es el principal que otorga la asociación cada año, será el día 18 a las 3 de la tarde, en el Memorial José Martí, resaltamos también los intercambios que vamos a tener con la enseñanza artística. Las filiales provinciales y células de todo el país, así como instituciones de la enseñanza artística, también se suman a la jornada nacional por el aniversario 38 de la Asociación Hermano Saís. En las casas del joven creador, comunidades y otros espacios, los jóvenes serán protagonistas de presentaciones artísticas de todas las manifestaciones. Estarán desarrollando estos espacios para el diálogo, para estrechar vínculos también entre generaciones de artistas, pero serán momentos para seguir haciendo trabajo comunitario, con los diferentes proyectos de lectura, de cine, se estarán estrenando también programas televisivos, programas radiales que divulgan el quehacer de la organización. La HS sostiene una labor en constante evolución para contribuir desde el talento y proyección de sus asociados al desarrollo cultural del país. La Asociación Hermano Saís tiene el desafío de renovarse, de ser la juventud creadora misma. Con esa aspiración constante tenemos nosotros una exigencia permanente que tiene que ver en primer lugar con el arte, con la creación, pero tiene que ver en el sentido más amplio con la proyección que tiene la organización hacia la sociedad también. Por eso es que esta organización no se queda en su sede, no se queda en las casas del joven creador. Constantemente estamos yendo a los barrios, constantemente estamos yendo a las comunidades, también a los centros laborales, nos vamos hacia el plan turquino, nos vamos hacia zonas intrincadas. Los 38 años de la Organización de los Jóvenes Creadores constituye un impulso con nuevos compromisos para sus miembros a favor del crecimiento de la Asociación Hermano Saís como núcleo de la más joven generación de la vanguardia artística y literaria de la nación cubana. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.